El hogar de un multimillonario convertido en una extraña escena del crimen. Una simple ejecución a sangre fría. La gente tenía mucho miedo. Lo notabas cuando circulabas por el vecindario. Un reguero de escabrosas pruebas. Era una especie de lugar sadomasoquista. Un escándalo con todas las de la ley. Fue seguramente el caso de asesinato del que más se habló en Ohio. Un imperio de la belleza desgarrado por un horrendo afán de dinero. Esta noche en poder, privilegio y justicia. Una tarde de agosto de 1980. La policía de Akron, Ohio, recibió una llamada avisando de un supuesto tiroteo en Bath. Una lujosa zona salpicada de grandes fincas y cuadras de caballos. En esta comunidad vive mucha gente rica. Personas acomodadas. La policía acudió presurosa al número 2694 de Ever Circle. En la casa, encontraron a su propietario, el magnate de la cosmética, Constantine Dean Milo. Muerto con dos tiros en la cabeza. Nos encontramos con Dean, tendido de broces. Llevaba los calzoncillos al revés. La sangre estaba muy oscura. Por el aspecto del cadáver se notaba que llevaba muerto cierto tiempo. Una amiga de la familia había encontrado el cuerpo de Milo y había llamado al 911. La policía le preguntó qué había visto. Levantó la almohada, rezando para que no fuera quien ya sabía que era. Ve que es Dean. Tiene los ojos cerrados. Su color es entre cerúleo y morado. La policía sospecha que el millonario de la cosmética está muerto desde la víspera. Cuando te encuentras con un cadáver que quizá lleva ya un par de días en la casa, lógicamente es lo que llamamos un gasofrío. La casa no muestra señal alguna de que alguien haya forzado su entrada. Nadie se ha llevado el dinero ni las joyas. Aunque Dean haya recibido dos disparos, el cojín que le cubre la cabeza solo presenta un orificio de bala. Luego la policía descubre algo todavía más raro. Trocitos de algodón en la boca de Milo y por el suelo. No sabíamos de dónde venía aquel algodón. Primero pensamos que quizá fuera del cojín. Pero al observarlo más detenidamente, descubren que el algodón no viene del relleno del cojín. No sabían qué creer. Si Dean había intentado aplicarse una especie de primeros auxilios, o si había otra persona en la habitación que le habían herido, tendría que ayudarle con darle con esas bolsas. Aparte del cojín y el cadáver de Dean en el suelo, solo había otra cosa junto a la puerta de entrada. Un telegrama, pero un telegrama en blanco. Además del misterioso telegrama, los investigadores encuentran pistas todavía más extrañas. En el dormitorio, entre la ropa esparcida de Dean, encuentran un pañuelo de papel arrugado con rastros de semen. Surgió la sospecha de que podía tratarse de un marido celoso que hubiera pillado a Dean con su mujer o algo parecido. Pero quizá después de todo, las mujeres no fueran lo suyo. Aunque estaba casado, su mujer y sus hijos estaban de viaje aquella noche. Y los investigadores encontraron un montón de películas de porno gay duro en su armario. Ves todas aquellas películas, miras sus calzoncillos puestos del revés, y ves los trocitos de algodón tirados por el suelo. ¡Qué manera de morir! Un día estás viviendo a lo grande y vistes caros trajes italianos. Al día siguiente estás muerto en el suelo sin otra prenda que tus gallumbos. Un final con muy poco glamour, sin duda. Toda la saga había empezado décadas atrás y muchos renglones más abajo en la escala social. Era la historia de una familia de inmigrantes que pasó de la pobreza más absoluta a convertirse en una de las familias más acomodadas de Ohio. El padre de Dean, Sotir Milo, era un inmigrante albanés que se ganaba a duras penas la vida como vendedor ambulante de productos de barbería. Llevaba una cesta e iba literalmente de barbería en barbería, intentando vender sus productos en estos pequeños negocios. Sotir mantenía en pie su pequeño negocio familiar con la ayuda de familiares y amigos. Barry Boyd era vecino de los Milo. Antes de ir a la escuela, le ayudábamos a cargar la camioneta con sus productos y la de barbería en barbería. Sotir y su mujer Katina tenían tres hijos, Fred, Sophie y el primogénito, Dean. La pequeña empresa de Sotir empezó a consolidarse y el sueño americano de los Milo empezó a convertirse en realidad. Fred y yo hemos sido amigos desde siempre. Vivíamos a una manzana de distancia. Eran gente muy sociable y extrovertida. Incluso aprendí a decir palabrotas en albanés. Pero los Milo también tenían un lado serio. Katina gobernaba a la familia con mano de hierro. La madre de Fred podría ser bastante mordaz a veces y dejaba claro lo que pensaba. La persona más dominante de la familia Milo era la madre, Katina. Dominaba a su marido y dominaba a sus hijos. Lanzaba un caramelo al aire y el mejor luchador se quedaba con el caramelo. Le gustaba mucho hacer ese tipo de cosas. De los tres hijos de los Milo, Dean era el favorito de su madre. Bien parecido, inteligente y deportista, era el niño mimado del instituto. Su hermano Fred no podía haber sido más distinto. A Fred no le gustaba el ejercicio físico. No jugaba baloncesto, ni al fútbol. Fred no era muy popular. A finales de la década de los 50 y principios de los 60, los dos hermanos estudiaban en la Universidad de Akron. A Dean se le daban muy bien las matemáticas y sacaba las mejores notas en sus clases de contabilidad. Fred solo aprobaba haciendo trampas. Me pidió que me presentara en el examen final en su lugar y lo hice. Hice el examen de comunicación en América en lugar de Fred Milo y sacó un 9,5, creo, más o menos, y se licenció. Después de la universidad, los hijos de los Milo, Dean, Fred y Sophie empezaron oficialmente a trabajar en la empresa familiar. De los tres, el que tenía más talento empresarial era Dean y en 1969 se convirtió en presidente. Soñaba en convertir aquel humilde negocio en una multinacional de millones de dólares. Y tenía un plan, eliminar el departamento comercial y vender directamente a los clientes a precios de descuento. La idea triunfó de inmediato. Fue una iniciativa realmente nunca vista. Era muy agresivo en los negocios. Le gustaban los retos. Le gustaba saber que estaba ganando. Y ganaba. Las grandes firmas de cosmética estaban furiosas de que reventara los precios. Pero cuando se negaron a vender sus productos a precios de descuento, Dean fundó dos empresas punteras para canalizar los productos hacia sus tiendas. Los proveedores le odiaban, pero no podían hacer nada. La política de descuento se oponía frontalmente a la imagen de glamour que estas empresas de cosmética tenían de sí mismas. De manera que, en consecuencia, Dean empezó a destacar negativamente la industria de la cosmética. Dean se buscó bastantes enemigos. No gustaba mucho a ciertas personas por su forma de llevar el negocio. No le importaba pisar a quien fuera para conseguir sus objetivos. Dean Milo estaba ganando dinero, pero haciendo enemigos. ¿Valía la pena matar a alguien por culpa de unas barras de labios o una loción barata para después del afeitado? Los investigadores estaban a punto de descubrirlo. 24 horas después de que el magnate de la cosmética de Ohio, Dean Milo, hubiera sido asesinado en el vestíbulo de su casa, los investigadores seguían perplejos. Tenía la sensación de que aquel caso traería cola, que tardaríamos mucho en resolverlo. Los detectives siguieron investigando la corporación Milo en busca de alguna pista para resolver el crimen. Se enteraron así de que a finales de los años 70, Dean Milo había convertido el modesto negocio familiar de su padre en una empresa de millones de dólares. Pero en su rápido ascenso hacia la cumbre, había dejado atrás a mucha gente descontenta. La empresa había crecido tan rápido y su familia se había enriquecido tanto. Que fue una evolución de proporciones impresionantes. Los Milo adoptaron todos los símbolos de los nuevos ricos. Enormes mansiones, ropa de lujo, un Mercedes en cada garaje, mientras el dinero seguía manando. En 1980, Dean tendría unos beneficios estimados de 400.000 dólares. Fred un 75% de esta suma y Sophie un 50% por no hablar de las acciones que poseían de la empresa. Estamos hablando de dólares de 1980. Pero cuanto más aumentaban las cuentas bancarias, más aumentaba también la tensión en la familia Milo. Con tanto dinero en juego, Dean deseaba hacerse con el control total de la empresa. Aunque gracias a él todo el mundo se enriquecía tanto y todos fueran millonarios, surgieron quejas. Dean regentaba su imperio en solitario y no dejaba participar a su familia. Contrató a sus propios asesores financieros, algo que fue un golpe para Katina. Ella opinaba que estas decisiones debían tomarse en familia y no depender de los asesores de Dean. Las cosas entre madre e hijo empeoraron todavía más cuando Dean se casó con una mujer de Akron, Magdalene Gonatos, en 1973. Katina estaba muy celosa de la relación de Dean con su mujer Maggie y con los familiares de esta. Dean tampoco se llevaba bien con su hermano Fred, una espina que llevaba siempre clavada. Dean quería controlar toda la empresa, quería ser el jefe. Pero Fred no estaba dispuesto a ayudarle en este empeño. Fred prefería ir a almorzar que ir a trabajar. A Fred le gustaban los aspectos más lúdicos del negocio de la cosmética. Dean no podía consentir un hermano Aragán en su imperio y los conflictos siguieron arrasando en la familia. Corría el rumor de que eran tiempos difíciles en el sentido de que discutían constantemente entre ellos. En 1975, Dean se hartó de la situación y urdió un plan para acabar con las interferencias de la familia. Fred Sofie y sus padres recibieron un buen puñado de acciones y un salario abultado. Pero Dean se quedó con el control total de la empresa. Les estaba diciendo, de acuerdo, salé tan ricos como sea posible, pero por favor apoyadme, haced lo que queráis, pero dejadme en paz. Mientras los beneficios de la empresa seguían amontonándose, Dean adoptó un próspero estilo de vida. Con su mujer, Maggie planificó la construcción de una lujosa mansión en la zona más exclusiva de Akron, Bath Township, la urbanización más selecta de Ohio. Llevaba siempre consigo grandes fajos de billetes y empezó a gastar dinero a expuertas. Trajes italianos débiles de dólares, vacaciones en primera clase, un garaje lleno de coches de ujo. Recuerdo que tenía un Cadillac descapotable rojo. Era un coche realmente llamativo. Quería gozar de la vida. En el terreno profesional, su prosperidad parecía no tener límites y quería que esto se reflejara también en su vida privada. Hacia esta época, Dean empezó a cortejar por teléfono a una antigua novia de Virginia. Los negocios familiares se le daban bien, pero los valores familiares no tanto. ¿Que se llamaba a su mujer Maggie? Sí, pues claro que sí, pero era un hombre que lo quería todo y creo que estaba en el proceso de conseguirlo. Dean y su antigua novia habían tenido una relación muy seria en el pasado. Incluso estuvieron a punto de casarse. Y al parecer, su antigua pasión parecía haberse encendido de nuevo. Los investigadores descubrieron asimismo que Dean había tomado ciertas decisiones potencialmente peligrosas en sus asuntos profesionales. Dean había invertido en una cadena de restaurantes propiedad de James Farina, un empresario de Ohio, cuyo nombre se había relacionado con la mafia. En los documentos policiales constaba como miembro de la familia, como decían en el crimen organizado. Al parecer, Dean había intimado demasiado con ese tipo. Ese conocido miembro del crimen organizado. Pero la familia que más problemas le causaba era su propia familia. En la primavera de 1979, Dean descubrió que Fred y Sophie se habían apoderado de talones por valor de 300.000 dólares procedentes de los fondos de la empresa. Dean les despidió al momento. Conservaron su participación de una tercera parte del negocio, pero habían perdido su empleo. Dean había convertido el negocio familiar en una empresa de un solo hombre. Sus padres, Sotir y Katina, habían perdido el control de la empresa que habían fundado. Y ahora, Dean también se había librado de su hermano y su hermana. Katina, la matriarca, no iba a quedarse cruzada de brazos. Katina exacerbó la situación al insistir en que Fred debía plantar cara a su hermano mayor. Fred y Sophie presentaron una demanda contra Dean. La familia Milo, andaño tan unida, solo se comunicaba ahora a través de sus abogados. Con todos los litigios que se plantearon entonces, las maniobras legales y todo lo demás, fue entonces cuando la situación se volvió realmente peligrosa. El exabogado de Akron y amigo de la familia Barry Boyd intentó mediar en el conflicto. Aconsejó a Fred que aceptara una generosa oferta de su hermano para retirar la demanda. No sabe cuántas veces sugería a Fred que llegara a un acuerdo con su hermano. Le dije, Fred, puedes salir de esa con cuatro millones de pavos. Pero Fred no le hizo caso. Estaba atrapado en la pelea familiar y no quería volverse atrás. La ruptura final se produjo a raíz de la fiesta de Navidad de la empresa en 1979. Dean no había invitado a nadie de su familia a la lujosa celebración, pero Fred mandó a sus padres de todas formas. Cuando la señora Milo entró en la fiesta, yo le dijo, yo le dijo, no te he invitado, no he invitado a papá, tendréis que marcharos. Y ella contestó, no pienso marcharme, deberías darme un ramillete como a las demás mujeres. No consiguió que se marchara por su propio pie y tuvo que echarle recurriendo a la fuerza física. Fue entonces cuando su padre dijo algo, más o menos vino a decir que si aquello hubiera sucedido en su país natal, Dean habría recibido su merecido. No se puede hacer eso con tu familia. Seguro que Sotir y Katina habrían podido tener a raya a sus hijos si se hubieran quedado en Albania, pero en América los Milo eran como una manada de perros salvajes peleando por un hueso y era inevitable que alguien acabara recibiendo un mordisco. Tres días después de que el magnate de la cosmética Dean Milo muriera asesinado de un tiro en la cabeza, los investigadores seguían en blanco. Desesperados por resolver el crimen, montaron un dispositivo de vigilancia en el funeral de Milo con la esperanza de descubrir alguna pista. Un hombre en particular les llamó la atención. Un equipo de vigilancia captó estas imágenes de James Farina, supuestamente relacionado con la mafia, llegando al funeral. Antes de ser asesinado, Dean Milo había invertido en una cadena de restaurantes propiedad de Farina. Al principio todas las sospechas se concentraron en él, pensando que ese tipo debía tener algo que ver con el crimen. Pero el comportamiento de la familia Milo también levantó sospechas. En el funeral se produjo una extraña escena. La familia de Sotir, Katina, Fred y Sophie estaban al fondo de la sala, con aspecto de estar muy poco afectados, mientras que en primera línea estaban todos los amigos de Dean llorando su pérdida. La suerte de Dean despertaba cierta compasión. Primero muere de una muerte miserable y humillante, y luego su propia madre apenas vierte una lágrima sobre su ataúd. Lloró un poco, pero muy poco. Era una persona dura, era muy dura. No parecía estar emocionada, más bien parecía reivindicar algo. Cuando nos marchamos dije, la madre sabe algo. Katina no fue el único miembro de la familia Milo que despertó sospechas. Los investigadores también se centraron en el hermano de Dean, Fred, despedido del negocio familiar por su hermano mayor. Fred lo achacaba todo a su vida privada, sus asuntos de mujeres, o la posibilidad de que aquel personaje del crimen organizado tuviera algo que ver. La viuda de Dean no se sorprendió ante la actitud indiferente de la familia. Maggie sabía que con la muerte de Dean podrían hacerse con lo que siempre habían deseado, el control de la compañía. Maggie Milo dijo, ha sido Fred. Siempre le señaló con el dedo, siempre creyó que había sido el responsable del crimen. Apenas podía hablar con nosotros. Tenía tanta ira acumulada contra Fred y el resto de la familia por cómo habían tratado a Dean. Fred era el sospechoso principal, pero disponía de una coartada a toda prueba para la noche del asesinato. Se había ausentado en viaje de negocios lejos del estado y como descubrieron los detectives las cosas entre Dean y él se estaban arreglando. Una semana antes de morir, Dean había recibido una llamada de Fred que deseaba reconciliarse con él. Fred le había indicado que estaba dispuesto a venderle su participación en la empresa por el precio adecuado y quedaron en encontrarse. Dean creyó que sus problemas estaban a punto de solucionarse. Y hasta cierto punto tenía razón. A las dos semanas de iniciarse la investigación, la policía encontró una nueva pista. Un taxista declaró que Dean Milo frecuentaba bares de ambiente. En la escena del crimen se había encontrado pornografía gay. ¿Sería esta la pista decisiva que habían estado esperando? Recuerdo que fuimos a todos los bares gay de Akron, interrogamos a la gente intentando llegar al fondo del asunto. Los detectives pasaron semanas investigando la única pista de la que disponían. Incluso llamaron a la puerta de un destacado personaje del sadomasoquismo local llamado Lederrick. Aquella pista podía habernos llevado algo. Fuimos a su casa, salió a la puerta con el torso desnudo, llevaba pendientes en los pezones. Había unas palmetas cubiertas con algo suave y había una cosa casi parecía un columpio, pero tenía un sillín de cuero con cadenas. Pero finalmente la policía llegó a la conclusión de que Dean Milo no tenía esta tendencia sexual. Uno de sus empleados declaró que Dean guardaba las películas porno para él y la pista del taxista no tenía fundamento. Resultó ser falso, el taxista solo buscaba notoriedad. Con el caso enfriándose, los investigadores eran capaces de agarrarse a un clavo ardiendo. Decidieron investigar de cerca a la exnovia de Dean. Sospechaban la existencia de una relación íntima entre ellos y que había la posibilidad de que el marido de ella les hubiera encontrado en la cama y hubiera matado a Dean. Finalmente dimos por sentado que en la casa no había nadie más que Dean. La mujer contó a los investigadores que había hablado con Dean aquella noche, pero por teléfono, en una llamada de larga distancia desde su casa en Virginia. También les dijo que estaba separada de su marido. El socio de Dean vinculado con la mafia también fue tachado de la lista de sospechosos. Le pedimos que se sometiera a la prueba del polígrafo, le preguntamos sobre las fotos del archivo policial y él nos lo dio todo. Cada vez que surgía alguna novedad dedicábamos cantidad de tiempo y personal a investigar cualquier rumor. Al cabo de un par de meses, el caso parecía estancado. Buscando respuestas desesperadamente, la viuda de Dean, Maggie, decidió tomar cartas en el asunto y contrató a un detective privado de Texas llamado Bill Deere. Se rodeaba con toda la parafernalia de James Bond y presumía de ello. Bill Deere se presentó en la ciudad con una gran reputación, una gran tarifa de precios y un gran ego. Su fanfarronería texana no sentó muy bien a la policía de Akron. Pensé que era un fantasma que la señora Milo estaba desvilfarrando su tiempo y su dinero. Les dije, mirad, me han encargado de un trabajo. Lo haré con vosotros o sin vosotros, pero lo haré. Y así es como fue. Pero la policía necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. Tenía dinero, tenía el apoyo de la empresa, tenía muchos medios que podía facilitarnos, pero obvido que solo nosotros podíamos detener a alguien. De todas formas, no tenía ningún sentido pelearnos con él. Aceptamos que viniera con su gente para trabajar con la nuestra. Decidimos unir fuerzas para resolver juntos el caso. El primer paso del ostentoso tejano fue elevar la suma de la recompensa de 25.000 a 50.000 dólares. Al aumentar la recompensa, empezó a salir gente de debajo de las piedras para poder reclamarla. El mismo día, el detective recibió una llamada de un informante. Ese tipo llamó y dijo que tenía información sobre el asesinato de Dean Milo. Afirmó saber quién estaba involucrado. Mientras meses de frustrante investigación, la policía disponía por fin de una pista prometedora. Una pista que les llevaría por un camino tan oscuro y sólido que en comparación la vida de Milo parecería una clase de catequesis. Seis semanas después del asesinato de Milo, los investigadores disponían por fin de una pista importante. La recompensa de 50.000 dólares había surtido efecto y un informante llamó a Bill Deard y le dijo que tenía información sobre el asesinato. Deard y el informante concertaron una cita en la estación local de autobuses. Allí el confidente contó a Deard que pocas semanas antes una mujer llamada Terry Lee King le había pedido que matara a un hombre. Me dijo que cuando se encontró con ella, Terry llevaba una pistola y un paquete. Creo que eran 5.000 dólares y que le dijo si lo haces, todo esto será tuyo. Pero el informante había rechazado la propuesta. Entonces contó a los investigadores dónde podía encontrar a Terry Lee King. Terry Lee King era una mujer que estaba probablemente en el nivel más bajo de la sociedad. Es decir, se le picaba a bailar y a quitarse la ropa para ganarse la vida. También traficaba con drogas. No solo traficaba con drogas, sino que también las consumías. Y había desarrollado una adición con el gasto que esto implicaba. Terry King era todo un personaje paranoico pero increíblemente avispada. Parecía muy dura pero nadie se imaginaba hasta qué punto sería dura de pelar. El interrogatorio de Terry King ha sido seguramente uno de los más difíciles que he visto en mi vida. Solo se te quedaba mirando sin abrir la boca. Pasamos con ella muchos días y muchas noches intentando hacerla hablar pero no lo conseguimos. Sin la ayuda de Terry los investigadores se vieron obligados a buscar por su cuenta y encontraron un detalle interesante. En el año anterior a la muerte de Dean Milo personas de procedencia muy variada habían frecuentado el garito de cocainómanos de Terry. Entre ellas el abogado de Akron y amigo de la familia Milo. Barry Boyd. Barry había defendido a muchos amigos de Terry y acusados de delitos de menor cuantía. Pensé que teníamos que investigar más a fondo a ese Barry Boyd y eso es precisamente lo que hicimos. El abogado, prestigioso durante un tiempo, había tenido problemas legales recientemente por manipular documentos judiciales. Casualmente Boyd era también un buen amigo de Fred Milo. Barry Boyd se había casado con un miembro de la familia Firestone y vivía como si fuera una aristócrata. Pero tras el divorcio su fortuna cayó en picado y a finales de 1979 su vida social transcurría en un ambiente de cocaína y alcohol. Si Fred Milo había tenido algo que ver con ese asesinato Barry Boyd tenía que saberlo. Barry Boyd contó a los investigadores que no sabía nada de los planes de asesinato por encargo de Terry. Solo era una chica marchosa con quien solía divertirse. Terry tenía cantidad de cocaína y venía a verme de vez en cuando con cocaína y esnifábamos juntos. Era una chica con una marcha increíble. Era estupenda. Boyd no aportó ninguna información que pudiera ayudar a resolver el caso. Todo indicaba que la investigación había llegado a un callejón sin salida. Pero a finales de noviembre la recompensa de 50.000 dólares proporcionó otra pista interesante. Recibí una llamada de un sujeto. Me dio un nombre falso. Me dijo que tenía información y me preguntó si yo podía pararle la recompensa. Le contesté claro que sí ven a verme enseguida. Este segundo informador dijo que el asesinato de Dean Milo había sido cometido por un veterano de Vietnam llamado Tom Mitchell. Mitchell también era amigo de Terry Lee King. Y los investigadores descubrieron que Mitchell había salido de la ciudad rumbo a Texas el día después del hallazgo del cadáver de Dean. Era una pista muy prometedora y la policía se lanzó tras ella. Pidieron al informador que les indicara dónde encontrar a Mitchell. Le dije bueno ¿estarías dispuesto a ir allí a enfrentarte a ese tipo? Y contestó claro si recibo la recompensa. Y así es como empezó todo. Bill Dier y los agentes de Bath volaron inmediatamente a Texas con el informador. Con un micrófono oculto el informador se dirigió a casa de Mitchell y pretendió chantajear a su antiguo conocido. Le dijo que la policía andaba tras él y que no tenía la intención de asumir la culpa por un asesinato que sabía había cometido Mitchell. También le dijo que no le denunciaría si Mitchell le pagaba 3.000 dólares. Dijo mira tú lo sabes y yo también lo hiciste tú quiero mi dinero esta noche o atente a las consecuencias. Y entonces Mitchell le dijo sí Terry King me enseñó su fotografía me ofreció el dinero pero yo no lo hice. Con aquella declaración Tom Mitchell no confesaba haber cometido el asesinato pero bastaba para detenerle. Aquella noche una brigada de asalto rodeó la casa de Mitchell acudió a la puerta con una cerveza en la mano yo saqué la pistola le apunté a la cabeza le obligué a arrodillarse le pusimos las esposas ni un solo disparo los investigadores sabían que Mitchell no era el autor de los disparos pero estaban convencidos de que su papel era crucial en la conspiración una vez detenido le presionaron al máximo y Mitchell empezó a hablar de repente aparecía un sospechoso sorpresa en aquel enredo Mitchell contó todo muy pronto y en su declaración implicó tanto a Terry Lee King como a Barry Boyd Terry Lee King presionada confesó y acusó formalmente a Barry Boyd de estar implicado en la conspiración dijo que le había ofrecido 10.000 dólares por ese trabajo gracias a las confesiones de Tom Mitchell y Terry Lee King Barry Boyd se había convertido en el principal sospechoso del asesinato de Dean Milo la policía entró en acción estaba en casa de una amiga en Cleveland había ido al cine con ella y con sus hijos y de repente llamaron a la puerta entró Bill Dier con la policía Boyd fue detenido y conducido a la comisaría de policía llamó a su amigo Dan Moldía mi primera reacción fue eres obviamente inocente déjame que intente recaudar fondos para tu defensa legal pero Barry me dijo que no lo hiciera escucha Dan lo hice estuve involucrado Barry Boyd cantaba como un gilguero meses después de que Dean Milo cayera asesinado en su propia casa empezaba a salir a la luz lo ocurrido en aquel vestíbulo el abogado de Akron Barry Boyd estaba encarcelado acusado del asesinato a tíos del multimillonario Dean Milo contó a la policía que en la primavera de 1979 se encontraba alcoholizado y deprimido cuando el hermano de Dean Fred le pidió un favor estábamos sentados en casa y él me preguntó si conocía alguien que pudiera no pronunció la palabra en ningún momento solo hizo el gesto implicando que se trataba de matar a Dean de un tiro por fin las piezas del rompecabezas empezaban a encajar Boyd dijo a los detectives que había ofrecido el trabajo a Terry Lee King pero como la stripper no consiguió encontrar un asesino sueldo Fred Milo había sugerido otro plan quería que pasara haciendo jogging por la casa de Dean entrar de repente y le disparara Boyd no era ningún santo pero tampoco un asesino si el Benjamín de la familia quería contratar a un pistolero tendría que seguir buscando con Boyd descartado Fred tomó el asunto en sus propias manos y encontró lo que andaba buscando en un antiguo empleado de Milo muy resentido llamado Tony Riddle los investigadores encontraron a Tony Riddle regentando un bar llamado Star System en las afueras de Scotch de Arizona frecuentado por algunos de los del desierto a través de sus contactos con los operadores de máquinas tracaperras expendedoras automáticas flippers gente así empezó a conocer también a la gente de la PA los investigadores sospechaban que Riddle tenía la clave que resolvería el caso pero cuando le detuvieron para interrogarle se refugió en un mutismo absoluto al parecer Tony Riddle sería inquebrantable desde el principio y no pensaba rendirse sin un enfrentamiento legal frustrados los investigadores abandonaron la sala de interrogatorios pero al regresar minutos después Tony Riddle era otro hombre de repente estaba ansioso por confesar el cambio de actitud de Tony Riddle no había sido más que un golpe de suerte había oído a los policías hablar de otro agente llamado Harry y creyó que se referían a Harry Not un gángster con el que estaba asociado pensó que Harry Not también estaba detenido y que la policía tenía la intención de montar una confrontación entre ambos Harry Not contra Tony Riddle por eso sin duda el factor decisivo fue que Tony Riddle en algún momento decidió que le convenía ser el primero en colaborar con la policía Tony Riddle confesó que los del verano de 1980 había hablado a Harry Not del plan de Fred Milo para asesinar a su hermano Not era un operador de expendedoras automáticas que había tenido tratos con Riddle también estaba conectado con varios criminales empedernidos Tony dijo bueno hay un tío en Acro en Ohio que quiere matar a su hermano estaríais interesados serían unos 10.000 dólares Tony Riddle contó a la policía que Harry Not había encontrado un asesino a sueldo pero que pedía más dinero Riddle hizo saber a Fred Milo que el asesinato de su hermano le costaría 22 de los grandes el asesino recibiría la mitad de 11.000 dólares como adelanto y el resto después del encargo fue un momento decisivo para nosotros con la información de Tony Riddle se pudo detener a Fred Milo en vísperas de las navidades de 1980 cuatro meses después del asesinato de Dean Milo la policía detuvo a su hermano Fred atravesé la cocina y me dirigí hacia la escalera Fred había empezado a bajar y pude ver desde mi perspectiva que acababa de mojarse los pantalones se dio cuenta de que todo había acabado el juicio de Fred Milo empezó a finales de la primavera de 1981 Katina Milo la matriarca de la familia estaba entre el público insistía en la inocencia de su hijo pequeño por su aspecto Fred Milo no parecía capaz de incitar al asesinato no lo parecía en absoluto pero en su alegato inicial el fiscal Fred Zuck insistió en que Fred Milo había hecho asesinar a su hermano por un simple motivo para hacerse con el control del negocio familiar para convencer al jurado sin embargo necesitaría unir todos los eslabones entre Fred y el asesinato en sí hasta el momento la cadena de la conspiración no se había extendido tanto Zuck sabía que su tarea no sería nada fácil nuestro problema principal era que disponíamos de tantas pruebas circunstanciales para establecer la realidad de la conspiración que quizá confundirían al jurado mientras Zuck detallaba la implicación final de Fred en el asesinato los investigadores intentaban dilucidar los elementos básicos de la conspiración no sólo se enfrentaban a un problema de tiempo Fred había contratado a uno de los abogados defensores más sagaces del estado George Pappas Pappas abujo que aunque Fred hubiera planeado el asesinato de su hermano no había ninguna prueba de que los hombres que había contratado hubieran sido realmente los autores de los disparos era perfectamente posible que Dean hubiera sido asesinado por otro de sus enemigos no había arma homicida no había ningún autor de los disparos por lo tanto lo único que sabíamos es que tenía que ser un enemigo con el proceso en marcha para la acusación tenían que encontrar al pistolero lo antes posible caso contrario no dispondrían de argumentos suficientes para condenar al sospechoso el proceso contra Fred Milo estaba a su fin pero la policía todavía no había encontrado al mercenario que había matado a Dean Milo sin el autor material resultaría muy difícil que el jurado declarara a Fred Milo culpable del asesinato de su hermano nos enfrentábamos a un proceso en el que me sentía muy pesimista tras deliberar durante siete días el jurado fue incapaz de alcanzar el dicto unánime eso significaba que Milo estaba a punto de salir en libertad por dos votos dos votos de diferencia estuvieron a punto de declararle inocente para que la acusación tuviera la más mínima oportunidad de condenar a Fred en un nuevo juicio la policía tenía que encontrar al pistoleo el jurado indeciso les concedió un poco más de tiempo al parecer Fred Milo podría eludir a la justicia pero entonces otro informador salió de debajo de las piedras dijo a lo que investigara un joven matón de Kentucky llamado David Hardin Hardin había estado presumiendo de que había matado a un hombre de negocios en el norte del país David Hardin estaba involucrado en delitos con violencia física y en el tráfico de drogas cuando arrestaron a Hardin los policías le dijeron que Fred Milo había pagado más de 20.000 dólares por el trabajo Hardin se puso furioso a él solo le habían dado 600 dólares y por esa miseria no estaba dispuesto a ser el único en cargar con el crimen Dave Hardin colaboró con nosotros se declaró culpable de asesinato con circunstancias agravantes en agosto de 1982 se inició un nuevo juicio y ante una sala hipnotizada David Hardin declaró que en julio de 1979 mientras estaba pasando el rato en un bar de Kentucky un viejo amigo suyo John Harris le hizo una propuesta John le dijo a David Hardin ¿quieres ganarte una buena pasta? y él le contestó claro ¿qué tengo que hacer? John Harris era un delincuente de Pokémon Harry Not Harry Not había contratado para matar a Dean Milo sería un trabajo para dos personas por lo que Harris necesitaba un compañero por unos miserables 600 dólares David Hardin aceptó cometer un asesinato la tarea de Harry consistía en matar a un hombre de negocios en Ohio David Hardin relató ante el jurado que el 10 de agosto poco después de la medianoche él y John Harris habían llamado por teléfono a Dean desde una bolera cercana John Harris hizo la llamada telefónica Dean contestó al teléfono John colgó llamó a David Hardin era hora de irse Harris condujo hasta el municipio de Bath Hardin llamó a la puerta principal con un telegrama en la mano Milo se asomó a la ventana y gritó ¿quién es? Western Junior traigo un telegrama dijo vale y al parecer Milo se puso entonces los calzoncillos de revés bajó y abrió la puerta fue algo inmediato le empujó sacó el revólver y entonces Dean dijo por favor no me mates y él le dijo a Rosy Hardin utilizó un tubo de plomo lleno de algodón como silenciador casero cuando Hardin tuvo de plomo en la boca del cañón y apretó el gatillo el algodón salió disparado apagó el sonido pero solo pudo utilizarlo una vez y como todo el algodón había salido disparado tuvo que ir a buscar el cojín y tapeza con él el segundo disparo acabó con la vida de Dean Milo subió al estrado y dijo que era el autor de los disparos por supuesto aquello lo cambió todo porque de repente nos enfrentábamos con la realidad de la muerte esta vez el jurado alcanzó un veredicto unánime la acusación había desentrañado por completo la retorcida conspiración de Fred Milo para ganar a su hermano y Fred pagaría ese crimen pasando el resto de su vida en la cárcel si no hubiéramos detenido al autor material seguramente tampoco habríamos podido atrapar a Fred Milo al final 11 personas fueron condenadas como participantes en la conspiración un número récord en el estado de Ohio mucha gente acabó en prisión mucha gente ha muerto en la cárcel y la familia quedó totalmente destrozada tras colaborar en la investigación Barry Boyd pasó casi 3 años en prisión vi una foto de Dean tendido en el suelo rodeado de sangre entonces me di cuenta de lo horrendo que había sido todo si Dean siguiera con vida no hay duda de que Fred hubiera podido gozar de una existencia ociosa como un hombre inmensamente rico su hermano mayor le estaba convirtiendo en millonario y él no tenía siquiera que hacer nada lo sentí por Fred en cierta medida pensé que siempre había sido un hombre bastante débil estuve observándole durante el juicio le observé cuando se lo llevaban y pensé que jamás saldría con vida de la cárcel Fred terminó pasando casi 20 años entre rejas murió de un ataque cardíaco todavía en la cárcel aunque no se presentó acusación alguna contra ella algunos observadores opinan que Katina Triarca Triarca había sido la verdadera responsable yo sigo responsabilizando a Katina creo que fue ella la que llevó la situación fue ella en última instancia la culpable de lo que había sucedido la hija de Katina Sophie y su marido asumieron el control de la compañía Milo valorada en 200 millones de dólares con la muerte de Dean la empresa no consiguió recuperarse por completo y Sophie acabó vendiéndola el nombre de Milo asociado durante un tiempo con la belleza y la riqueza solo se recuerda ahora por su horrenda codicia Dominic Dune para la televisión judicial gracias Gracias por ver el video.